Señoras y señores, damos y caballeros, este homenaje comienza en este momento al ritmo del maestro Caco Oliva y la Fuerza Franco. Bendición, hoy de corazón, la congregación, virgen de los bursos, brinde el homenaje a la virgencita, de fritos radicados en el extranjero, mire por favor, por tu protección. Música A ti vengo a cantar La congregación, virgen de los bursos, brinde el homenaje a la virgencita, de fritos radicados en el extranjero, mire por favor, por tu protección. Música A la virgencita, de fritos radicados en el extranjero, mire por tu protección. Música Música Hoy en su feria a celebrar Música Toda mi gente a disfrutar Música 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 Ya no tiene excusas, hoy salió con su amiga, dice que va a matar la tosa Que por tu nombre le pago mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que por tu nombre le pago mal, ya no se le ve el sentimental Y sigue por otro mano llorando Pero si le ponen la canción, le da una depresión Llorando lo comienza a llamar, pero la debe mucho Será porque con otra estás, fingiendo que otra se puede amar Se siente la fuerza ¡Brancos! 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 A través de los diferentes medios de comunicación también saludamos a todos los seguidores de lo físico de Manteca ¡Brancos! 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 Yo ando con mis amigos, no voy a parar a la barra Que me sirvan otras heridas, que esta noche nos separa Y loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir bailando, que no acabes la fiesta Yo quiero chupar, y con los que vamos a tomar Yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza No me importaría, llevo una fiesta todo el día Toda la semana, hasta la madrugada Y loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir tomando, que no acabes la herida Yo quiero chupar, y con los que vamos a tomar Yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza No me importaría, vivir la fiesta todo el día Toda la semana, hasta la madrugada ¡Franco! 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 Buenas tardes, buenas tardes chicos del comité Si se la van a pasar bien, quiero que me levanten las manos Con las manos arriba, con las manos arriba ¡Qué rico que es sabroso! Bueno, vamos a ir hasta que el cuerpo aguante Claro que sí, para los chicos del comité Pero antes tenemos algo ahí con el amigo Andrés Un veraje que vamos a presentar Y es con mucha gariña para el maestro César Galvez Donde quiera que se encuentre De los francos Bolívar y Trebo Pita, lobo, mezquita Una paloma y testudo Yo soy el rotero feliz Y voy manejando muy feliz Y voy muy contento con mi chancel Yo soy el rotero feliz Todo el mundo gusta verme llegar Porque en mi carro no tengo chingada Siempre que yo tengo que ser sensación Y la gente está llena de emoción Yo soy De la ley del ruletero Yo soy El ruletero feliz Un ruletero Yo soy Un ruletero feliz Meta, paseo, arregado, ajitos, colonia El ruletero Yo soy El ruletero feliz Parque, parroquia, proyectos, cocontales Saludos para Marcos Pajarito Caminando por la calle Baritando, muchachos Vendiendo periódicos Caminando por la calle Baritando, muchachos Vendiendo periódicos Baritando Asudando A costes del vendedor De los periódicos Por la mañana Al mediodía Muy costes del vendedor De los periódicos La prensa, la prensa Siglo XXI al día Nuestro diario Y la extra El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos Y a través de Producción de Torres El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos Y seguimos recorrando Para ti con amor Los ramos Los ramos Oye, Diosito santo ¿Por qué me quitaste a pagar? Si tú la necesitabas No la necesito yo Oye, Diosito santo Yo quiero estar grande y vuelo Abre las puertas del cielo Y devuélveme mamá Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Flores pa' mamá Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Y por qué me voy Me voy Cruzando Con la gente de Pajubujuyo Me duele tenerme que marchear Dejando mi tierra y mi hogar Me voy esperando encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy No sé si volveré No sé qué me espera por allá Le pido a mi Dios No me acasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy Me voy Me voy Me voy No sé si volveré Me voy Me voy Le pido a Dios volver Y porque los chafines Somos Tres Dos Tres Dos Sí Nos vemos cumbia Queremos dar en la Correal Bienvenida a todas las familias Que ya nos acompañan Por acá tenemos espacio Para que Hagan su ingreso Y juntos Pasarlas de lo mejor En esta tarde especial Con toda nuestra música A ustedes que nos ven Ahí a través de Los diferentes medios de comunicación Producciones Torres Producciones San Marcos Y todos quienes hoy Se enlazan Para llevar esta gran alegría Les deseamos lo mejor De la tarde Bienvenidos y bienvenidas Los Bajos Soy Ló Otra vez Amiga Gris Buenas tardes ¡Cumbia! 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 El esposo de mi vida Tú ya lo seré duro Tú ya lo seré duro, Carmen Tú ya lo seré duro Tú ya lo seré duro ¡Fuega, fuega, fuega, fuega! ¡Repita! Carmen Por eso no voy a olvidarte Y te llevo ya muy dentro Muy dentro de mi pecho, Carmen A ti ya las haré, no A ti ya las haré, no A ti ya las haré, no Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelo blanco Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmencita y mi vida ¡Baila que salvo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo Para los oídos del compite Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero ¡Vamos! Yo soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Any fourth Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Soy señor de la fuerza, mi señor Bamba, 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 bamba Mi negra venga a bailar, la cumbia barulera, mi negra venga a bailar, la cumbia barulera Bailamos en la rama, de dos cuatro velas, bailamos en la rama, de dos cuatro velas Bailala, 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 goza que gozara, goza la minera Baila que bailala, bailala, goza que gozara, goza la minera ¡Qué señor! ¡Uy! ¡Qué bonito! Cuando yo bailo te escongo en mi ruido, de la pena Cuando yo bailo te escongo en mi ruido, de la pena Porque tienes tu profesora, mi cumbia barulera Porque tienes tu profesora, mi cumbia barulera Bailala, bailala, goza que goza la minera Bailala, bailala, goza que gozara, goza la minera ¡Fuega, juega, 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 juega! ¡Qué bonito baila el cumbi de mi señor! Bailala que bailala, 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 que gozara, goza la minera Que bailará, que bailará, bailará la minera Que gozará, que gozará, que gozará la minera ¡Buena! Con mucho cariño Nos vamos a ir con algo de cumbia Cumbia para el convite, díselo De las grabaciones de los blancos Tú tienes una careta deliciosa Pero tú tienes una figura celestial Tú tienes una torreta contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal ¡Vaya! Te veré que chévere Prepárate punta con un castecín Para tener esta alfada, soy peluquín Y mis peluqueros te atletan a ti Con peina de acero y llena sin fin ¡Olé, olé, 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 olé! Seguimos con la cumbia sabrosa ¡Se siente la fuerza! ¡Sí, señor! ¡Franco! 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 Es un escándalo Es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Y evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrependrá Se nos pone en ello un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Es un escándalo 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 ¡Anda! Y vos a la cumbia Con sentimiento y franqueza, baby Que ahora lo hago con un poco de rock and roll ¡Es señor! ¡Camarin! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vaya! ¡A ven en şekilde! Hoy viene el apla ¡Eh! Me gusta bailar ¡Ah, ven enemetれない! ¡Ey! Me gusta bailar, y cuando te roca rola Me gusta bailar, y cuando me dijeron ya no bailes roca roll Y te vio como la plaga tu domingo sacó Me gusta bailar, y cuando te roca rola Me gusta bailar, y cuando me dijeron ya no bailes roca roll Vamos con el cura, pues yo me quiero casar Aunque sea muy bonita, si no quiere saber bailar Me gusta bailar, y cuando te roca rola Ella es reina Franco, Franco, Franco Oye morena, cuidado con tu peor estalo Que lindo es tu cucu, bonito tu cucu, resaltito y suavecito Que lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, que me para el corazón Y te quiero más, que me traes con mi cucu No me caso de mirar, pero quisiera tocar Cuando te pones amarillita, yo quiero una tocaída Que lindo es tu cucu, tan chulo Resaltito y suavecito, que lindo es tu cucu Seguimos, 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 seguimos Con la música, sí señor Música que nos han solicitado a los amigos del convite Que bonito está bailando, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Con ánimo, con ánimo Sí señor Así se goza la vida Salva Pobre tío, salva, eso no lo hagas. ¡Bravo y bailar! ¡Bravo y bailar! ¡Bravo y bailar! ¡Hey! 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 Se baila picadito ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Hey! ¡Helados! ¡Yes! ¡Abrazos helados! ¡Helados! ¡Helados! ¡Están sabrosos! ¡Más en el bolsito! ¡Woo! ¡Ven a bailar! ¡Helos! 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 Riquita, 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 riquita 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 Riquita, riquita Riquita, riquita El apago, ay, ay, el apago Y el gol, ay, ay, el agarro ¿Qué es lo que pasó? Un placer, un palacasa Un placer, un palacasa Un placer enorme compartir acá en Pajunjuyú Gracias a los amigos de Juventud Social Pajunjuyú 82, viniendo homenaje a la Virgen Esa oportunidad Gracias por acompañarnos Toda la gente, toda la familia disfrutando A lo máximo que la música de los fracos Música para todos los busos, para todas las ciudades Buenas tardes, Sotón y Campana La gente de Toto acompañándonos Reconocinado Franco, Franco ¡Escito! ¡Gosado! De mamaría se fue, estando sol en la casa Su malestar de piel y su bikini de rata Que hoy día estaba, estando sin el mar Me sento sin la arena Me sufrió la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue, si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Se siente la fuerza que ella ¡Gosado! ¡Gosado! Apenas puedo dormir pensando si ella me entiende Si la ciencia está de mí por el amor en él me entiende Que brinda el sábado y andose en el mar, andose en la arena Apenas que sufrir la pena de discutir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Gracias! La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como el rico de ropa en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Oye, loco, 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 loco Me dio hasta la tarde, un grupo de guerrilla Nos fuimos caminando, un grupo de mar de olvida Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como para moritarme, no suelo guardar esto Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad, nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan Que no está al vida, hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la terra que te tenia Si se siente la fuerza Continuamos, continuamos y el calor ya se impregnó en nosotros Entramos en el ambiente, entramos en calor y los francos estamos aquí Para disfrutar, para gozar Y los chicos del comité con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Que rico, que sabroso Bienvenidos y bienvenidas Esto suena así en el estilo de los francos Díselo Como se baila Algo de esta perra Que lo va a implicar Que es un ritmo de un senso Todo el ritmo del corazón De toda la razón Que es un ritmo de un senso De toda la razón Que es un ritmo de un senso Para Miguelito Tecún Bienvenido Así, así Vamos a bailar Algo de esta perra Que lo va a implicar Que es un ritmo de un senso Todo el ritmo del corazón De toda la razón De toda la razón De toda la intimidad De todo el futuro Saludos a los amigos que nos están escuchando a través de la grande de Nipazán A través de Serios San Marcos, Radio Pachá, La Pachainita también Hoy compartiendo desde Pajumubuyú Pajumubuyú, ¿cómo está la cosa? Bien picosa Pajumubuyú, la gente gozando esta tarde Y el abuso de amigos de Los Francos Vamos a usar nuevamente el pasito, perro Oiga Andrés, no se me ponga nervioso Hay competencia, pero tranquilo Así, así Pasito, perro 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 Pajumubuyú, ¿eh? Pasito, perro 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 Los chicos y chicas ya presentes Cuidado Ya me murieron Imagínense Imagínense Si te voy a engendiar No sé que te lo pasó Porque en la jaiva te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiva te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiva te va a morder Si te voy a engendiar No sé que te lo pasó Porque en la jaiva te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiva te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiva te va a morder Cuidado, cuidado Porque llegó La jaiva Mordelona Ramiro Agri Y otra vez La invasora 90.9 FM La invasora Si te voy a engendiar Si te vengas en el mar No te quito los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder En la jaiba y la jaiba En la jaiba morrelona En la jaiba y la jaiba En la jaiba morrelona Si te muerde que se pica Estas lontas de la jola Si te muerde que se pica Estas lontas de la jola En la jaiba y la jaiba En la jaiba morrelona En la jaiba y la jaiba En la jaiba morrelona Si te muerde que se pica Esta londa de la cola, si te muerde ella te pica Esta londa viene colita Oiga, soy lista Si vas a la playa, tengas cuidado Porque la jayba, la jayba Miguelito también, cuidadito A través de la invasora En el 90.9 Regresó, mi soy lista, regresó Si te muerde ella te pica Esta londa viene la cola Si te muerde ella te pica Esta londa viene la colita Cuidadito, cuidadito Porque la jayba, la jayba, la va a morrer Culpa, regreso no hay Cuidadito, cuidadito No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música No, no No, no, no ¿Quién No, 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 no Oye, no, 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 no ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 no Ojos, no, 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 no – Quiero que tanto quiero Se siente la fuerza We are going to go We are going to go El paraíso de Maceral Hoy compartiendo Y por su paso con los amigos De juventud, de social Como Juyo Para la gente que nos visita, bienvenido Todo el mundo a gozar Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo adentro Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Y vamos a la misma prueba Yo siempre fui una lacra Y fuera del cuadro de un globo Las piedras rodando se encuentran Y tú y algún día nos haremos encontrar Mientras tanto, cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo Que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego Compartimos el mismo fuego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor La vida no es como una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera Con su cada cual, cual, cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y algún día nos haremos encontrar Mientras tanto, cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo Que no hiciera yo Y tú y tú La estrella rodando se encuentra Para ti amor, para ti, para ti Pero algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios La estrella rodando se encuentra Si tú y algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios La estrella rodando se encuentra ¡Cumbia! Ok mi gente linda con el respeto que todos ustedes se merecen La fuerza franco Nos vamos a un pequeño descanso Pero no se nos vayan, no se nos vayan Regresamos en breves instantes Somos para ti La fuerza franco Con permiso Regresamos en breves instantes Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamoré del juguete caro Pero yo sé Pero yo sé Juguete es el amor Porque es la vida Por un juego se engaña el juguete caro Por un juego se engaña el corazón Me está jugando con mi vida Y con mi amor ¡No señora! ¡No señora! ¡No señora! ¡No señora! ¡No señora! ¡Paxencha! ¡Paxencha! ¡Ay Andrés! Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamoré del juguete caro Pero yo sé Que tú me niegas tu cariño Porque no tengo Dinero para comprar Hoy yo vine a hacer Por mi pobreza No quiero traer Ni un poquito de tu amor Pero yo sé Que tú contemplas tu belleza Y la riqueza Que te ofrece el sol Juguete es el amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré Juguete es el amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré Juguete es el amor Con mi vida Con mi vida y con mi amor Queremos saludar Queremos saludar al patrocinador De Producciones Torre Zapita y Walter Con mucho cariño La cumbia La cumbia Nos vemos esta tarde Y parte de la noche Que vamos a hacer con ustedes A la noche Les vamos a brindar Los cestamines Que nos piden por ahí Nos piden el 7 El 11 Bueno A las personas Que les gusta El cestamines Les vamos a brindar Más tardecito Por la noche De los cestamines Saludos para Checha Para hacer la Republivela Saludos Checha Y es Escocia Pa' gozar Yo sé que tienes Tus ojitos Que me vuelve loca Que me vuelve loca Que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando te miramos Un poquito Un poquito Un poco Un poquito Un poco A más podré No vivir La vida lejos De ti Sin tu cariño Pues a tu lado Mi rey Te tengo que reconocer Soy como un niño Y es Escocia Pa' gozar Con franqueza Para ti Que me vuelve loca Que me vuelve loca Que me vuelve loca No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Que lo que tienes es tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miramos poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco No más podré yo vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado me re, tengo que reconocer Soy como un niño No sé, 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 no Pero mi amigo, Miguelito Tecún, con muchos niños Sigue la cumbia Y esto es para lo hombre que yo amo El hombre que yo amo Tiene algo de niño Con su risa ancha Tiene la mirada Y la palabra de mil hombres Son dos Y el filo fue amante El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable Busca de aventuras Tiene barros fuertes Calidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Que toma sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Que me da alegrías Y también me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Cuida siempre lejos Pero vuelve al niño El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco es mío Y así es el hombre que yo amo Esa noche estoy decidido Yo me quedo Me quedo Y contigo Ahora solo pienso en robarte Llevarte Conmigo Y así es el hombre que yo amo Fueron esas horas pasadas Y así es el hombre que yo amo 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 Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y enganar Ya no te cojes los labios, me vencido en tus ganas Ay, eres tan bello y sensual que no sé si miré, oro mejor o después Y lo que te dice va a morir, que por este es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame, debería cuando me hablas así Y mueves cada mar y ni, ni, ni Que bellos son tus hilos de hombres Que sientes cada vez inmemor Y con ustedes, la percusión más agresiva de toda Guatemala Y con ustedes, la percusión más agresiva de toda Guatemala Y con ustedes, la percusión más agresiva de toda Guatemala Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Tan ansiado tú te acercas a mí, y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si miré, oro mejor o después Y lo que te dice va a morir, que por este es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame, qué bello cuando me hablas así Y muertes cada parte de mí, y muertes cada parte de mí Qué bello son tus hilos de hombre Que sientes cada vez que me voy Oh, no, oh, no ¡Ay, qué bello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos recuerdos? 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 Y para todos los peluqueros Llegan los blancos Pa' gozar Alegría Un peluquero Dice a Miguel Si ganó la lotería Un peluquero Salva brucha Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero Salva brucha Y él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero Salva brucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero Salva brucha Y enseguida comenzó Pero en su trabajo Una peluquería Que le puso de arriba Una peluquería Que le puso de abajo Estrela ¿Dónde qué decía? Se colgira Arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen tres filas Arriba y abajo Se hacen bollitos Arriba y abajo Se le hace maniquón Arriba y abajo Se le pitan las ulas Arriba y abajo Se le pitan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Y cómo lo baila el convite, saloso, con la fuerza Franco, Franco, señorita Yo me he hecho la cara y me encontré como arreglita Yo me he hecho la cara y me encontré como arreglita Yo ya estaba tomando levide una tarita Pero ella me dijo que no, y yo le seguí insistiendo Pero usted me contestó, vamos a seguir viviendo Era fui levantando una noche, a puta copa Y era fui levantando un buen día, a puta copa Y era fui dejando repitar, a puta copa Y era fui levantando una noche, a puta copa El tiempo para su casa seguía viendo, bailando el día tarde Después de la pinta a mi casa se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba era pidiéndome la copa La copa se la daba y la agarraba muy contenta Se la llevaba a la bomba Y era de esa cosa, de esa cosa, de esa cosa Y era fui levantando una noche, a puta copa Y era fui levantando un día, a puta copa Y era fui levantando una noche, a puta copa Y era fui levantando una noche, a puta copa Para que no se acerco, viste la mesa de baile Con la mano arriba Y era fui levantando una noche, a puta copa Y era fui levantando una noche, a puta copa Porque ella quiere el nerelo y el naciado Y cuando llegue a su casa siempre la he puesto con el gallo mojado No le diga yo mojado, no le diga yo mojado No le diga yo mojado, no le diga yo mojado No le diga yo mojado, no le diga yo mojado No le diga yo mojado, no le diga yo mojado El rato de toda su casa se puso la más contenta Me abrazó, me abrazó, me gozaba Me dijo mira compadre yo traigo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar No le diga yo mojado, no le diga yo mojado No le diga yo mojado, no le diga yo mojado No le diga yo mojado, no le diga yo mojado No le diga yo mojado, no le diga yo mojado ¡WEPA! ¡Sabor! ¡Hola! ¡Alegría! ¡Hasta, fumo, soy yo! ¡Otra vez! ¡Rampo! ¡Sabor! ¡A tres tuyas! Muchas gracias René, René Cabajá desde Culín Saludos a los amigos que están en Culín De una u otra manera nos están escuchando Precientemente de Feria Saludos para don Efraín Como siempre, un gran fan de los francos Saludos a Santos de Seba El más consentido Y José Antonio Canazú Patrocinadores de Radio La Machenita La Vea, el cuadrante HD Gracias a los amigos que se siguen reportando En esta oportunidad Saludos a los amigos, patrocinadores de Serios San Marcos, Ambrosio Para Ambrosio, para Misa Y para Reni Misa Saludos para ellos Gracias por este patrocinio De los medios de comunicación Amén Si tú me toco... Yo te toco... Yo te toco... ¡Gracias! 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 La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Una vantecita, una vantecita, una vantecita, una vantecita Y la última pareja con la mano arriba ¡Que viva la gente de Pajujuyú, Congregación Virgen de los Hurdes! ¿Y esto qué dice? ¡Gracias! 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 Si te muerden los pies, ya tengo que matar Si me muerden los pies, ya no puedo pasar Échame ya, ven, 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 pa' la casa Cuídame una culeta, te muerden los pies Tranquilo Yo viví en la culebra Yo viví en la culebra La gente sale oyendo, se pira en los pies, enojados, ojos, asustados Comenzar a carita Uyé José, uyé José, ven, pa' la casa Cuídame una culeta, te muerden los pies Ay, si te muerden los pies, ya tengo que matar Si me muerden los pies, ya no puedo pasar Échame ya, ven, pa' la casa Cuídame una culeta, te muerden los pies Ay, si te muerden los pies, ya tengo que matar Si me muerden los pies, ya no puedo pasar Échame ya, ven, pa' la casa Cuidado con la culeta, te mueren los pies Me espera un bebo y te regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré La culpa no se pide, no se pide, no se pide Si no encuentro la culpa, entonces me llené Debo no sé de mí, sin fascineración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré La culpa no se pide, no se pide, no se pide Si no encuentro la culpa, entonces me llené Debo no sé de mí, sin fascineración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Haga tu razón, tu brazo me avanza Haga tu razón, sin consideración Y de nuevo se cura, es un vídeo, se cura Las chicas se curan, mujeres se curan Ok compadre, no para de bailar, no para de bailar, porque esto, esto aún no se termina Nos vamos a conocer un tema ahí en especial, pero antes queremos saludar al amigo más de Guatemala Allá en California, buenísimo lado de Houston, Texas También queremos saludar a Kevin Escalante En Gabricana, la familia Escalante, bonita y a Kevin Ok, y nos vamos a conocer un tema ahí en sabroso, un placer, díselo Oye Andrés, se volvió a ir a la luz Y se te quita la fuerza Y pronto, pronto, pronto Cóbralo pa' ti Se fue la luz en todo el barrio Desde la vela que los distantes se apaga Se fue la luz en todo el barrio Desde la vela que los distantes se apaga Está donde yo quiero ser Tú ya Está donde yo soy Tú ya Es la luz en toda la arena Con vestido negro que tiene poca tela La borrachera está muy buena Es igual que parado como la barrera Está donde yo quiero ser Tú ya Está donde yo soy Tú ya Está donde yo quiero ser Tú ya Está donde yo soy Tú ya Y así es Fue la boca Es la boca Y la luz en toda la arena Y la luz en toda la arena ¡Fuerza, fracos! Se fue la luz en todo el barrio De la vela que la pistola se apaga Se fue la luz en todo el barrio De la vela que la pistola se apaga Mezcados, me quiero ver Mezcados, me suelto 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 La boca, la boca, la boca Se fue la luz, se fue el barro De la vela que en la pesca no se apaga Se fue la luz, se fue el barro De la vela que en la pesca no se apaga El Poder Transidente ¡Pretodo! Se fue la luz Vamos a entrar en calor en esta tarde, sabrosa Vámonos a bailar, vámonos a bailar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera ser de más de ti Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está ya por tu adiós Si tú crees que esto es muy normal La costumbre, tú estás dando al amor Y no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Y tú das las ilusiones Para la bondad que te deja alcanzar Y tú verás que lo que yo te ofrezco Hoy se ando intencional Y tú te vas jugando a enamorar No te voy a dejar en la realidad En las noches, entre historias Que nunca tiene vida Al noche te dirás Dentro de mis recuerdos Ahora de hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me hacen mal, te quiero a ti Mi corazón está allá del dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado y estás dando al amor Que no lo ves, yo no he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque ya te quiero a ti Y tú te vas jugando y enamorando Estaré todas las ilusiones para apostar Que se deja en la mano y lo verás Y lo que yo te ofrezco es algo incondicional Me condicionar y no te vas jugando y enamorando Enredas por las noches, entre historias de lujos y del final Y te perderás dentro de mis recuerdos Por haber, yo llorar Me perderás dentro de mis recuerdos Por haber, yo llorar Cumbia romántica Romántica, la venta La venta Los brancos Goza la cumbia Duermos Duermo para que sonrear Con la noche que te sigo No te mimo cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Te fortalearé la vida Tú me la vayas a gustar Yo estoy solo por amor Yo no quiero hacer creador Y causar el dolor Que me puserá en el dolor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Ejimotado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo todo enamorado Su amor me ha callado Solo por verte duerme Si con él vino a mi lado Ni contigo Ni sin ti Si con él no me ha callado No me ha callado Solo el amido a la verdad Lo vino en la pelacoría Al saber que no eres mía Y siempre me inventas Con tu mano pa' tu sinceridad Y esto es una cobardía Pero lo siempre intentaría Pero sé que no vas Yo tan solo por amor Yo no quiero hacerte daño Y causarte el dolor Dime que será mi pudor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte asustado Sin que seas pa' mí Porque sigo siendo así Y un montón de enamorado Su amor verá callado Solo por verte duerme Soy con él y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Cumbia Para ti, mi amor ¡Gózalo! ¡Guau! ¡A bailar, muchachita! ¡Muchachita! 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 Muchachita! Oye mujer, yo me enamorado de ti Y puedo ver la piel, y un pétalo en tu piel, soy nada Oye mujer, tú me has confesado y yo Y como decir, lo que lloré por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso hoy no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos hoy no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos hoy no más Eso solo para que lo pusieran romántico esta noche Nos vamos a ir con un tema muy especial Vamos a conflacer con esto que suena Esto que suena, sí, al estilo de los fracos Díselo Un saludo súper especial ahí Para las gemelitas Para María Lodurres y Lodurres Isabel Saludos Para el coordinador allá de Norteamérica, en los Estados Unidos Cuando yo supe quererte, me abrazaba yo en el pueblo Nos quisimos de un calor En la tarde tan serena, en las verdes árboles Y algún de las 27 SS-7-7-7-7-8-89-8-8-8-9-7-8-8-8-8-9-8-8-2-6-9-8-A-9-8-6-9-9-7-8-8-7-8-9-8-8,7-8-6-8-8-1 a 5-100-0-8 Doomx &9-9-8-7-8-9! El puente roto le llamo yo A tu cariño que cerrado Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, señor! ¡Saludos para la tostada! ¡Oye, señor! De piedades en la cama De piedades en la cama De piedad la cabecera La mujer que a mí me quiera Me hace querer Me hace querer ¡Ay, ya! Corazón, ¿por qué no hablas? Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Si es un delito el quererte Si es un delito el quererte Que me senté llena a muerte ¡Ay, ya! Corazón, ¿por qué no hablas? Saludos para Mario Puente Lo que tuve que tuve este vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma no te olvidas Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prietita linda Creo que me tienes hervado Borríe, todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Y aunque borracho Busca otro amor que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios que te toque buena suerte Y no te encuentres amorracho como yo Pídele a Dios que te cases por un rico No te castigues y te cases por un pobre Pídele a Dios que no te salgas adentores Y no te encuentres amorracho como yo No te encuentres amorracho como yo No te encuentres amorracho como yo Así que cariño no te encuentresamt a una moda O a alguien que la Norda O a alguien que la mismoуль Como queridos a una orgullo Pide por favor, por tu protección Papo Moyo, señor lugar, voy a su feria a celebrar Papo Moyo, señor lugar, voy a mi gente a disfrutar Papo Moyo, señor lugar, así vengo a cantar Papo Moyo, señor lugar, te llevo en el corazón ¡Cumbia! Con sabor para ti ¡Cumbia! La congregación Virgen de Lourdes Rinde el homenaje A la Virgencita Hoy te visitamos Y gracias te damos Por tu bendición Hoy de corazón La congregación Virgen de Lourdes Rinde el homenaje A la Virgencita Con ritmos radicados En el extranjero Pide por favor Por su protección ¡Cumbia! Y se sirve en la fuerza ¡Cumbia! 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 Bajo Moyo, señor lugar, se llevó mi corazón Bajo Moyo, señor lugar, fui su feria a titular En su feria titular Se llevo en el corazón Un homenaje con todo el corazón Para los amigos de la congregación Entre la Urdes Gracias por la cordial invitación hacia los blancos Nos sentimos muy contentos y agradecidos con todos ustedes Por volver a compartir y disfrutar A través de nuestra música acá con todos ustedes A los muchachos del convite, muchas felicidades A seguir rozando Por un caminito ya te voy a buscar Muy lejos caminé Ya ni yo te encontré Por un caminito ya te voy a buscar Muy lejos caminé Ya ni yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estás junto a mí No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que me caminan por ti Te he borrado todas Así sé que te encontré Por un caminito ya te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito ya te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo no quiero siempre las pensé Por eso tu lado siempre me viraré Es la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el cielo salió Dentro de mi pecho comienza el aire El corazón mío que ha dejado de sentir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito ya te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito ya te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Sao Y Fran Y Sao Para ti Estaba pensando en ti Si decidí de aparecer No sabes cuando necesito escuchar tu voz Es bueno saber que no me olvidaste Desde que ya me habías sacado de tu corazón No puedo vivir sin ti Es la otra tuve y nada Pues seguir separando por equivocación No sé yo todo cada madrugada No puedo comprender aunque no se me hubiera Si tú quieres volveremos a intentarlo Vale la pena este amor Porque el amor así, 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 así Si no volveremos en contra Porque el amor así, 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 así Vale la pena Porque el amor así, 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 así Si no volveremos en contra Porque el amor así, 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 así Vale la pena No puedo vivir sin ti Si tú quieres volveremos a intentarlo Vale la pena este amor Porque el amor así, 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 así Vale la pena Si no volveremos a intentarlo Si no volveremos a intentarlo Si no volveremos a intentarlo Y vamos a complacer a los muchachos del convite Con toda la música que nos piden por ahí Ya casi en el cierre de esta fecha especial Con los muchachos del convite Nos han pedido un poquito de merengue Y a eso venimos a complacer a todo el mundo Ok, nos vamos a hacer un tema muy especial Para los chicos del convite Ahí en la pista de baile Buenísima onda Esto suena así Coce uno Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía caer Esa que no decía De que algún día me despedirá Que te quede ser No, no es un capricho No, no es un capricho Tan solo un amor Que te quiero yo pedir Hoy y para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Yo soy muy triste Pues soy Que no te fuiste, Dios mío, esta canción Para que nunca la olvidáramos hoy Adiós, ya no podemos seguir, lo siento No puede ser de yo feliz, me voy Pero me llevo sobre ti, del amor que por ti yo sentí Ay, juega tus sueños y no pienses más en mí Ay, juega tus sueños y no pienses más en mí Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía caigar Esa que nos decías de que algún día a la despedida tendría que llegar Ay, no, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo de ti Hoy para siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Hoy soy, que tú te fuiste Dios mío, esta canción Para que nunca la olvidáramos hoy Adiós, ya no podemos seguir, lo siento No puede ser de yo feliz, me voy Pero me llevo sobre ti, del amor que por ti yo sentí Ay, juega tus sueños y no pienses más en mí No pienses más en mí No, 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 no ¡Echate, vaca! ¡Era con la congregación, Virgen de Lourdes! ¡Con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Era con la congregación, Virgen de Lourdes! ¡Era con la congregación, Virgen de Lourdes! ¡Era con la congregación, Virgen de Lourdes! ¡¿Quién te amará?! 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 Y no lo vuelvo a ser Y no lo vuelvo a ser 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 No lo vuelvo a ser